Solo la justicia traerá paz. Solo la justicia traerá paz. ¿Qué pasó ahí? Número 15. La mascota Flopsy de Boomy. En la oscuridad. En la serie animada original, el excéntrico rey Boomy tenía una mascota grande, extraña y maravillosa, llamada Flopsy. El híbrido entre gorila y cabra se veía intimidante, pero en realidad era bastante dócil. Aunque Hank conoció a Flopsy durante las pruebas de Boomy, la mascota no formó parte de las pruebas del rey en el programa de live action. Pero si haces una pausa en el momento adecuado durante el episodio llamado En la oscuridad, verás que el palacio tiene múltiples estatuas dedicadas a la cabra gorila. Es probable que Flopsy no apareciera para que el programa pudiera centrar su presupuesto de efectos especiales en otros animales y escenas de flexión. Si bien hubiera sido divertido ver una cabra gorila realista, nos conformaremos con esta referencia a la adorable mascota. Número 14. Daniel Dae Kim hace un triplete de roles de Avatar. Varios episodios. Antes de interpretar al intimidante Osai, Daniel Dae Kim consiguió otros dos papeles notables en el universo de Avatar. Durante la serie de 2005, interpretó al demasiado ansioso general Funk. En particular, este personaje fingió lastimar a Katara para empujar a Aang a entrar en el estado Avatar. Después de que Kim consiguió ese papel, volvió a interpretar un personaje secundario importante llamado Hiroshi Sato en La leyenda de Korra. Al igual que el general Funk, Sato cruzó líneas y puso en peligro a los amigos del Avatar. Pero Kim aportó un toque de tragedia a esta actuación que hizo que el personaje sintiera empatía. La gran actuación de Daniel, tanto en Korra como en el programa original, nos emocionó al verlo interpretar a otra persona que se opone al Avatar y a sus amigos en la versión live action. Número 13. ¿Por qué Aang y Zuko hablan durante una tormenta? Máscaras. No puedo ir a cualquier lugar. No tengo esos soldados todavía ahí. Después de escapar de un bastión de la Nación del Fuego, Aang y Zuko se esconden en una pequeña estructura. Mientras sopla una tormenta afuera, los dos hablan de su pasado. La escena al final concluye mostrando un flashback sombrío que explica cómo Zuko se hizo su cicatriz. Esta importante parte de la historia se reveló en un episodio de la serie animada llamada The Storm. Durante este episodio, Aang y Zuko hablan sobre sus pasados difíciles, mientras el clima turbulento pasa a su lado. Además de las similitudes en la trama, el episodio de live action Máscaras recrea tomas icónicas de The Storm. Los paralelos visuales y narrativos en la versión de 2024 rindieron homenaje a un episodio estelar de la serie animada original. Número 12. Referencias al juego de Paesho, el viaje al mundo de los espíritus. Una escena de flashback en la serie de 2005 mostró un momento en el que el travieso monje Gyatso cubrió los ojos de Aang para poder hacer trampa en un juego de Paesho. El programa de 2024 añadió un peso significativo a este momento alegre. Cuando Aang no está seguro de si el Gyatso que conoció en el mundo de los espíritus era real, su mentor lo convenció haciendo trampa en su antiguo juego. Durante el episodio, Iroh habló sobre los méritos de los jugadores de Paesho. Los fanáticos de toda la vida saben que él era parte de una sociedad secreta que usaba una de las fichas de su juego como señal de membresía. Mientras Iroh habla con entusiasmo sobre el Paesho, no pudimos evitar preguntarnos si estaba insinuando en secreto que la sociedad estaba cerca. Príncipe Zuko, hay mucho que puedes aprender de estos jugadores de Paesho. Están no entrenados, pero eso solo significa que sus mentes están abiertos a nuevas ideas. Número 11. Sao le falta el respeto a los Leones Tortuga. Leyendas. Mientras el almirante Sao revisaba pergaminos sobre espíritus, casualmente descartó la importancia de los Leones Tortuga. Su desprecio por estos seres es gracioso porque en realidad les debe todo. Durante la leyenda de Korra, aprendimos que los Leones Tortuga eran los encargados de darle a las personas la capacidad de controlar los elementos. Probablemente a Sao le habría sorprendido saber que el primer Avatar comenzó como un Maestro Fuego gracias a una de estas criaturas místicas. ¡Puede que el elemento de fuego te proteja contra los espíritus! Además de otorgar habilidades elementales, un León Tortuga hizo posible que Aang eliminara la capacidad de ser maestros de las personas. Si Sao hubiera estudiado más sobre estas bestias espirituales en lugar de centrarse en matar la luna, podría haber tenido más posibilidades de sobrevivir al asedio del norte. Número 10. Hacerle honor al intro animado. Varios episodios. Los fanáticos de toda la vida nunca olvidarán lo buena que es la introducción animada original del programa. Más. 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 Hace mucho tiempo, las cuatro naciones vivían juntos en armonía. Presentaba una gran narración, imágenes impresionantes y un poco de humor. El programa de 2024 rindió homenaje a esta secuencia icónica varias veces. Pudimos ver versiones de live action de los maestros que aparecen en la introducción animada. Durante el segundo episodio, Hank recrea el momento más divertido de la secuencia cuando golpea una estatua mientras realiza aire control. Pero el mejor homenaje llegó cuando Kanna, también conocida como Gran Gran, pronunció casi cada línea de la introducción palabra por palabra para explicarle a Hank cómo había cambiado el mundo mientras él dormía durante 100 años. Más. 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 cuando nos fijamos en su historia. Durante la serie original, supimos que el avatar Roku era el mejor amigo del Señor del Fuego, el príncipe Sosin. Pero todo cambió cuando la realeza empezó a conquistar otros territorios. Aunque Roku tuvo la oportunidad de matar a Sosin, el héroe le perdonó la vida al Señor del Fuego. El gobernante aprovechó esta segunda oportunidad de la vida para asegurarse de que el avatar muriera, y luego inició una guerra que duró siglos. Cuando vuelves a ver la escena de live-action con esta historia de fondo en mente, puedes entender la oscura verdad escondida tras las palabras de Roku. Espero que estés capaz de salvar a tus amigos, pero la verdad es que para el avatar, amigos pueden ser... una liabilidad. Número 8. Los chistes ocultos en el diálogo de Sokka. El viaje al mundo de los espíritus. Mi nombre es Sokka. Rhymes con... Akka. Poco después de que Sokka se encuentra con una niña aprensiva en el bosque, intenta hacerla sentir cómoda con algunos chistes. El chiste sobre su nombre es una referencia a un concurso de haiku en el que participó su homólogo animado. Cuando esa versión de Sokka se pone algo engreído, hace un poema rimando palabras con su nombre, y termina siendo expulsado por no seguir las reglas. Hablando de bromas con nombres, Sokka inventa uno elaborado y tonto para la muñeca de la niña. El ridículo apodo es una referencia al título falso que adoptó Ank cuando se coló en Omashu. Irónicamente, Sokka fue el único gank que no dijo el nombre en el programa animado. Número 7. Las referencias en el muro de Zuko. Ank. Cualquiera que haga una pausa en el primer episodio para mirar los dibujos que Zuko estaba observando, notará que estaba estudiando de cerca al anterior Avatar, Yang Chen. Además, las ilustraciones de Zuko presagian los lugares a los que viajará el programa. Los dos dibujos más distintivos son los de la tribu Agua del Norte y el volcán de la ciudad capital de la Nación del Fuego. Una de nuestras referencias favoritas se reduce a cómo se enmarca la toma. Al hacer una pausa, verás que Zuko está situado justo entre Roku y Yang. En la serie animada se revela que el príncipe es el bisnieto del Avatar Fuego. Colocar a Zuko entre Roku y Yang se siente como un sutil indicio visual de que los tres están estrechamente conectados. Número 6. La niebla de las almas perdidas. El viaje al mundo de los espíritus. Durante el viaje de Gang al mundo de los espíritus, un enojado Heibai hizo que corrieran directamente hacia la niebla de las almas perdidas. Esta aterradora ubicación se vio por primera vez en la pantalla en la leyenda de Korra. Es famoso por ser el lugar donde Sao fue sentenciado a pasar la eternidad después de matar al espíritu de la luna. Sin embargo, hay otra capa en este aterrador viaje en live action. En las novelas del universo extendido, aprendemos que una de las amigas más cercanas de Avatar, Yang Chen, dedica su existencia a consolar a quienes quedan atrapados en la niebla de las almas perdidas. Este detalle de la trama se repitió en la serie cuando Aang encontró a su mentor esperando en la niebla para ayudarlo. Ambos avatares de aire tuvieron la suerte de encontrar caras reconfortantes en uno de los lugares más aterradores del universo. El programa hizo todo lo posible para resaltar detalles sobre Avatar Kyoshi que fueron revelados tanto en la serie original como en las precuelas. Si los espectadores quieren ver una de las mayores victorias, tendrán que hacer una pausa rápida. Durante el episodio Guerreros, hay una toma de Kyoshi usando un poderoso control para derrotar a un enemigo. A juzgar por su vestimenta, barba y sombrero distintivo del Reino Tierra, el hombre al que derrotó fue Chen el Conquistador. Kyoshi confesó en particular a haberlo matado para poner fin a su tiranía en la serie animada. Esta poderosa hazaña de control también hizo que su aldea se separara del continente y se convirtiera en la isla Kyoshi. ¿Es de extrañar por qué atravesó las fuerzas de Sao como si fueran nada? Número 4. Leaves from the Vine. En la oscuridad. Si quieres hacer llorar a cualquier fan de Avatar, pon la canción Leaves from the Vine. Iroh cantó esta triste melodía para conmemorar al hijo que había perdido en la batalla. Dado que la canción no apareció hasta la segunda temporada en la versión animada, no esperábamos a escuchar algo así en 2024 tan pronto. Pero en ciertos momentos cuando Zuko intenta consolar a su tío en un funeral, la partitura cambia a la de Leaves from the Vine. El motivo musical suele regresar cada vez que el dúo comparte un momento emotivo. Por fortuna, el programa equilibró la triste canción al incluir una aparición sorpresa de la banda Trustfully in Love. Escuchar a los tontos músicos cantar la canción favorita de los fanáticos de Secret Tunnel nos devolvió la sonrisa. Número 3. La verdadera importancia de la Madre de las Caras. El viaje al mundo de los espíritus. Ko, el ladrón de rostros, estaba listo y dispuesto a consumir las almas de Soka y Katara, hasta que Ankh le dio al espíritu un tótem que representaba a la Madre de las Caras y su propia madre. Este intercambio funcionó debido a la historia oculta del villano. Por alguna razón desconocida, la madre de Ko, que también es la Madre de las Caras, dejó de ver a su hijo. Mientras continuaba con su sagrada tarea de darles a todos una identidad única, Ko comenzó a robar rostros para llenar el vacío en su corazón que dejó su madre. Fuera de él, la Madre de las Caras juega un papel crucial a la hora de responder el misterio de lo que le pasó a la Madre de Zuko, Ursa. Ver al ser más místico mencionado tan temprano, nos da la esperanza de ver la historia del espíritu materno y Osa desarrollarse en la pantalla. Mientras Zuko pedía información en una taberna, los clientes mencionan los eventos de tres episodios animados que no estaban adaptados a live-action. Esta línea sobre los piratas es una referencia a los forajidos que la pandilla conoció en el pergamino. También tuvimos otra alusión del episodio de The Fortune Teller, cuando el patrón habló sobre el Avatar deteniendo un volcán. Pero el diálogo más sorprendente se centró en los rastreadores del cañón. Estas criaturas se hicieron evidentes en el universalmente despreciado episodio de Avatar conocido como The Great Divide. Los creadores del programa original de hecho se burlaron de esta infame historia en un episodio de la temporada 3. Entonces fue una sorpresa graciosa que incluso se mencionara en la versión live-action. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos nuestro puesto número 1. Número 1. ¡Miscoles! ¡Omashu y en la oscuridad! A lo largo de la serie animada original, hubo un chiste en el que a Anko, una persona al azar, destruyen el carrito de un comerciante de coles. Esta broma se volvió tan querida entre los fanáticos que ya no era una cuestión de si la serie en live-action traería a este triste vendedor, sino cuándo. Por fortuna no fuimos decepcionados. Tuvimos múltiples escenas en las que los héroes o villanos le faltan al respeto al vegetal icónico. El actor James C. volvió a interpretar al comerciante en live-action después de darle voz al personaje en el programa. La dedicación del programa a este chiste fue asombrosa. Si bien la mordaza de la col no es el huevo de pascua más elaborado, es una referencia de primer nivel en los corazones de los fanáticos de Avatar en todas partes. ¿Cuál es tu referencia favorita de Avatar? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!